Sigo pensando que está pasando Es un homicidio, no es un suicidio Un alto reflejo en el espejo Y sigues lanzando, sobreactuando Y yo perplejo como un pendejo Me quedo quieto, paralizado Son tus actos, endiosados Es tu forma de decir las cosas Que me apabullan a estar a altura Un alto reflejo en el espejo Sigo pensando que está pasando Es un homicidio, no es un suicidio Sigo pensando, que está pasando Es un homicidio, no es un suicidio Sigo pensando, que está pasando Es un homicidio, no es un suicidio No sé muy bien lo que haces No sé por qué me miras No sé qué estás tramando No sé cómo respiras Aunque suene muy trillado Te pregunto lo que hacías Tu forma es un escándalo Es un callejón Sin salida Voy por hecho que te va a gustar Es una opción mejor que las demás Veo cómo estás dudando Pero tu cuerpo se sitúa Aunque desconfías Porque no me has visto en tu vida Veo que te suena muy raro Que solo soy basura Pero sigues a mi lado Porque tú eres la amargura Doy por hecho que te va a gustar Una opción mejor que las demás Una basura Somos basura Desperdicios Solo basura Una basura Somos basura Desperdicios Solo basura й Te ador Sele Y Te 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 Gracias por ver el video. 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 Salto a la ficción. Salto a la ficción. Salto a la ficción. Salto a la ficción. Un gesto mal humorado. Como siempre me das de lado. Es tu forma de decir. ¿Por qué te aburres? Parece que estamos en por así. Tú por un lado y yo me quedo aquí. Pero veo cuando me miras. Que te falta. Que te digas. Que no siempre tienes la razón. Y por eso. Y por eso me estás buscando. Y por eso me quedo aquí. Y por eso me quedo aquí.